Bueno, después de unos cuantos años en el mundo de la publicidad, donde me siento, yo creo que en todas las sillas donde hay que sentarse y donde aprendo, lo bueno es que aprendo de los mejores, de gente muy buena, ahí yo creo que, y bueno, y de llegar incluso a crear mi agencia, a fundar mi agencia digital, bueno, no sé, es una satisfacción tremenda, pero yo creo que me falta algo y es el hecho de bajarme al pilón y crear y desarrollar mis propios productos, el dejar de comunicar productos de otros y el de crear y desarrollar los míos. Tengo la sensación de que surfeo muy deprisa con las marcas durante muchos años y de que hay muchas oportunidades en la sociedad que dejamos atrás hay muchos espacios, voy viendo también que hay una necesidad importante de ideas y de capacidad de desarrollarlas y de que hay muchos siglos XIX en mi sociedad y que estamos en el siglo XXI. Me pongo a crear y desarrollar productos útiles, que es mi mayor objetivo, creamos el lab Utani, se llama Utani, y Utani, el sentido es, el objetivo son como tres palabras, Utani es la utilidad social, realmente que sea de utilidad, que no sea humo, que sea fácil a nivel accesible y humano tecnológicamente, que no sea un impedimento ni un obstáculo y que sea bonito en el aspecto experiencial, la experiencia de tocar, la experiencia de interactuar, la experiencia del producto, cualquier persona que luego vaya a trabajar en comunicación, sea de la índole o la disciplina que sea, debería desarrollar su emprendedor o desarrollar su propia idea y prototiparla, llevarla hasta el final. Ese aprendizaje yo creo que es esencial para que luego puedas entender, valorar, entender lo que supone llegar a ser un producto. Hay un aspecto que voy descubriendo en mi nueva experiencia, en este terreno, voy descubriendo que el usuario tiene un micropoder que antes no teníamos, quizás las generaciones antiguas, es el micropoder del ciudadano. Hay un libro que recomiendo mucho que es de Javier Cremades que habla de esto, del micropoder del ciudadano. Tenemos armas digitales, nos estamos uniendo. El ciudadano toma la decisión de actuar por su cuenta dado que hay un autismo generalizado por parte de políticos, de instituciones, de gobiernos, de industria, ante la realidad. Es que hay un cambio, hay una nueva revolución, está surgiendo un nuevo sistema y hay un sistema viejo que se niega a cambiar y a evolucionar. Y hay un ciudadano que está tomando las riendas de esto, se están uniendo, están aumentando su propio poder y están creando un nuevo sistema. Hay un sistema nuevo de gente, de micro ciudadanos, que con sus plataformas y con sus armas están creando sus propios negocios. El que no llega a fin de mes, se busca la vida y se junta con otros y inventa soluciones al transporte tirando de sus propios coches. El que no llega a fin de mes, alquila sus pisos, sus habitaciones y entra en plataformas donde miles y miles de personas mundiales están dando un servicio más económico, más accesible a las personas que viajan por el mundo. La industria hostelera está demandando a Airbnb, la industria del transporte está demandando a pequeñas plataformas de taxistas, ciudadanos que te llevan a un aeropuerto a mitad de precio. Vamos, estamos viviendo este movimiento, existe este movimiento. Y unos se quejan, unos chirrían y otros se mueven fuera de la ley porque no está creada de alguna forma. Algo que he ido viviendo en el desarrollo natural de mi proceso es lo que llaman ahora allí fuera la revolución del manufacturing. Es la revolución de la impresora 3D, de cualquier tamaño, de cualquier precio, de gente que está haciendo sus casas con piezas de plástico o hasta el tío que llega a una solución, saca una pistola con 25 piezas de plástico y la gente se la monta en casa. O sea, son personas, son pequeños grupos de personas que están revolucionando las industrias. Las industrias realmente están totalmente en shock. Aquí hay un... Bueno, de los shock que me he llevado en Estados Unidos, ha sido, bueno, como diseñador realmente, el concepto diseño, cómo se une también a la usabilidad, al software, a la aplicación, a la tecnología, son cánones que se decaen también. Es un poco como, ostras, pero esto, bueno, nuestros cánones del diseño o nuestros mínimos o la estética, la estética se está uniendo absolutamente a la funcionalidad. Todo cabe, ¿no? Todo vale, ¿no? Y es brutal porque ahora se trata de dar herramientas para que el usuario cree. No, 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 no. No es al contrario. Ahora es el usuario el que es... Hay miles y miles de creativos y de gente que está haciendo cosas espectaculares con las herramientas digitales realmente, ¿no? O sea, es el do-it-yourself, es la revolución de ya me lo hago yo, ya me lo uso yo, me lo como. Y es esa sensación de que nos sentimos todos pro, de alguna forma. Me tengo que sentir... Tienes que darle unas herramientas para que alguien con cuatro o cinco filtros y cinco objetivos sea un máster de la fotografía. Haga vídeos como hace nadie. Crea álbumes de fotos que hacen la tal. Entonces, estamos viviendo esto, ¿no? Estamos dotando al usuario de herramientas para que él se lo haga, él o la comunidad. Se ha acabado la unidireccionalidad, se han acabado los libros, se ha acabado la teoría, se han acabado las carreras, todo va tan deprisa que realmente estamos hablando de esto, ¿no? O sea, tú mismo, yo te voy dando esas herramientas, ¿no? Crea tú los productos. O sea, estoy viviendo un poco la tormenta perfecta. Realmente, hay una tormenta que estamos viviendo que es la sobreconexión, sobre saturación. Estamos manejando un promedio de dos o tres apps de nuestras redes sociales con personas. Estamos entre el Internet de las personas aprendiendo a gestionar toda esa información, a gestionar los amigos, los amigos de los amigos, los amigos de los amigos, a cruzar LinkedIn, donde ahí no deberían estar aspectos personales o en Facebook, no deberían estar aspectos de empresa. a empresas que están realmente pisando mierda en las redes sociales porque no saben actuar. O sea, todo esto es un contexto social y a esta tormenta, lo que veo es que ahora viene la siguiente, es el Internet de las cosas. Las cosas van a empezar a hablarnos. Entonces, vamos a... Estamos ya con los teléfonos inteligentes, vamos a vestir ropa inteligente, llevaremos relojes inteligentes, viviremos en casas inteligentes, en ciudades inteligentes. Siempre tenemos un móvil delante en cualquier situación, que está rompiendo hasta aspectos sociales importantes. Hay una persona, ya me ha pasado una vez, que estás con tres o cuatro personas, hay una persona que te está hablando de algo importante, algo personal, y hay otra que se está riendo. Hay unos desniveles tremendos, y yo creo que hay una falta de educación en el uso de todo esto, que nadie nos ha educado en este uso. Las ciudades nos van a empezar a decir muchas cosas. Es un mensaje directo a las agencias de publicidad, es un mensaje directo a las marcas, porque ahora creo que hay que hablar de comunicación de valor. Se está hablando de humanizar las marcas. Las marcas tienen que, por narices, ponerse a la altura del usuario, dotar al usuario de lo que está pidiendo, o sea, darle algo de valor. Ya no es un mensaje, o sea, impactar por impactar realmente. Tiene que haber una convivencia más de valor en las ciudades. Te vas dando cuenta que hay un sistema viejo donde hemos sido educados con una comunicación y una estructuración de comunicarnos que no concuerda con la gente joven, con los usuarios jóvenes, con los consumidores jóvenes, con los nietos, con los pacientes, de alguna forma. Estos están en otra onda, están esperando que les abren en un lenguaje digital con otras herramientas. Entonces, proyectos en los que he trabajado, por ejemplo, desarrollar una mesa multitáctil, grande, la íbamos desarrollando al mismo tiempo que salió la Surface de Microsoft, basada en una metodología educativa, y era ver cómo los profesores en algo que era redondo y era multitáctil, donde ahí se hablaba el lenguaje de los chavales, el lenguaje digital, los profesores se iban acercando a eso, se les iba quitando el miedo y se iban convirtiendo, ese espacio se iban convirtiendo en un centro, en un espacio democrático, en un parlamento, en un espacio de todos, comunitario. Estuvimos trabajando también, por ejemplo, con proyectos como Ánimo, que está basado para hacer animaciones, en el stop motion, pero que lo hicimos de una forma muy intuitiva, muy fácil para espontáneamente crear animaciones y a partir de ahí hacer procesos pedagógicos, lo pusimos en hospitales y niños que por primera vez con una herramienta digital se expresaban porque estaban creando, estaban expresando sus propios miedos o sus estreses o no querían contar la verdad de un accidente y van sacándolo todo a través de una herramienta como esta. Se estaba exponiendo algo que les estimulaba, que lavaba su lenguaje y se estaba convirtiendo entre puente, entre lo viejo, de alguna forma, lo tradicional y lo nuevo. Tenemos una cultura mediterránea brutal, luego hablaremos de eso, pero nos falta una cultura de emprendimiento, que es lo que he visto fuera. Estaban en MIT, están en Stanford, están en universidades donde nada más empezar una carrera ya los chavales, los estudiantes tienen ideas y tienen esa cultura de que ya pueden emprender esa idea desde el comienzo de la carrera, se están juntando con otros estudiantes, forman equipos, buscan lo mejor para que su idea salga lo mejor posible, se desarrolle lo mejor posible. Fuera hay viveros de empresas que están invirtiendo y están ayudando a las ideas. Es todo como natural, hay un engranaje perfecto de la emprendeduría y real. Tienes que demostrar atracción, tienes que matarte, tienes que encontrar usuarios que les guste, que valoren, el usuario es el epicentro de todo de alguna forma, pero una vez que hay ese feedback y que el usuario está confirmando que vas por buen camino, el poco dinero se convierte en mucho dinero, es exponencial y mucho más hablamos de tecnología. el crecimiento es exponencial, la tecnología es efímera y hay que correr, hay que llegar al máximo número de usuarios, pero en este aspecto la gente joven lo tiene asumidísimo. Yo creo que tenemos una gran oportunidad de dejar de ser Españistán y pasar a ser otra vez España. Tenemos una cultura mediterránea envidiable e inigualable, histórica, absolutamente brutal, tenemos un talentazo tremendo, lo vamos demostrando, nos absorbe en otros países porque no lo tienen. No tendríamos por qué copiar culturas asiáticas ni americanas, podríamos hacerlo nosotros, tenemos esa oportunidad, lo que creo que falta precisamente es ese engranaje perfecto, desde cero, es un tema de educación, es un tema de empezar de cero y también también se está notando estamos perdiendo peso, estamos dejando de ser obesos de oportunidades, estamos cogiendo musculatura porque no hay otra y la gente joven ya se ve que se está empezando a espabilar. Lo que falta realmente detrás de eso es engranaje, gente joven con ganas ya empieza a ver porque se tienen que espabilar, lo que falta es empresas, organizaciones, instituciones que el engranaje funcione bien para que pensemos en grande, aquí enseguida nuestras ideas las hacemos enanas, nos hacemos pequeños de alguna forma, que no tengamos ningún complejo, que podemos ser muy buenos y muy competitivos y este es un mensaje totalmente de oportunidades que es el momento, es el momentazo. Siempre hablo de comunicación de valor de alguna forma, es que siempre estoy pensando, siempre caigo otra vez en el usuario realmente, es que hay una gran diferencia, hace nada los usuarios seguían a las marcas, a las instituciones, a los gobiernos, les seguíamos, eran ellos los que marcaron el paso, esto se ha acabado, es realmente el usuario, la comunidad la que marca el paso y las marcas están siguiéndoles, los gobiernos están siguiéndoles de alguna forma, es el usuario que está marcando el paso de todo, si no somos honestos, si las marcas no son honestas en la comunicación con el usuario, no hay nada que hacer, es que ya no es lo de antes, ya no es lo de antes, hablamos de honestidad y hablamos de modestia, porque sigue habiendo, creo, un comportamiento de prepotencia en muchos casos ante el usuario, es como antiguo de alguna forma, un comportamiento antiguo, una pose antigua, que es que yo creo que el usuario se ríe absolutamente de esto, entonces yo creo que a partir del momento en que haya este clic y haya este cambio, estamos hablando de una nueva comunicación. Ok, Glass, record a video. This is it, we're on in two minutes. Ok, Glass, hang out with the flying club. Google photos of tiger heads. You ready? You ready? Right there. Ok, Glass, take a picture. I got it! I got it! Glass for us! In Massachusetts, Graves! Go! Woo! I'm mad out. Holy sh**. That is awesome. Whoa! Look at that! Ok, Glass, record a video! Go! After this bridge, first exit. Yeah, tonight! Come on! Ready! Up! Go! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que dentro del nuevo aprendizaje tenemos que aprender a desinflar nuestros egos. Estamos todo el día chocando contra los egos de cada industria. El que crea que su idea es la mejor está muerto, evidentemente. Las ideas se retroalimentan y se hacen grandes dentro de la comunidad. El open source es la cultura del siglo XXI, absolutamente. Hay que dar para que te continúes con tus ideas. Esto es lo que hace una buena idea enorme en muy pocos segundos. Esto es la gran ventaja que tenemos ahora. Todos los sectores sociales, por ejemplo, he estado viviendo en el mundo de la educación, necesitan traductores creativos. Yo creo que podría ser una nueva profesión. Soy traductor creativo en educación. Cojo la tabla de periódica y le doy una vuelta creativa a esto. O cojo el coñazo de las tablas de multiplicar y lo he convertido en un juego. Gente que traduce porque tiene esa capacidad, que está en sectores, le da la vuelta y convierte en algo creativo cualquier experiencia. Cualquier información, cualquier contenido lo convierte en una experiencia emocionante. Con cualquier herramienta, con cualquier plataforma o formato. Nos hace falta. En Estados Unidos hay una revolución porque están diciendo las tres marías de la educación, las matemáticas, la ciencia, la tecnología, a todo le hace falta un eje transversal que sea creativo. Hay que incluir el arte, la creatividad, a todo, porque lo está pidiendo el usuario. Está pidiendo divertirse aprendiendo. La música de la Dulce